Una persona debe sospechar que tiene COVID-19 cuando presenta al menos dos de los siguientes síntomas. Dos o estornudos, fiebre, dolor de cabeza. Y además, que estos síntomas vengan acompañados de dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones, dificultad para respirar en los casos más graves. Y recuerda, si perteneces a alguno de los grupos de mayor riesgo como menores de 5 años, 60 años y más, hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, cáncer, VIH, debes acudir a recibir atención médica para evitar complicaciones. ¡Que siga Sonora!